Bienvenido, bienvenido, en esta ocasión vamos a realizar una conexión con nosotros mismos para perdonarnos, para abrazarnos y aceptarnos, así que voy a pedirte que busques un lugar estar cómodo y tranquilo, donde sentarte o recostarte, comienzas a sentir la respiración, el aire entra y sabe, como te relaja, suavemente, entrando en un estado de relajación profunda. Entra y sale. Relaja. Centrar en un estado profundo, relajación. Tranquilo. Tranquila. 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 Suavemente. En un momento voy a pedirte que tomes tres respiraciones bien profundas. donde vas a relajarte, cada vez más y más. Ahora, estira bien profundo. Lleva el estómago y reten. Tien. Por tres. Y suelta. Una vez. Bien profundo. Tien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelta. Tien. 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 y suelo. Normaliza la respiración. Normaliza la respiración. Sientete suelto. En paz. En cuerpo. Sientes flotar. Siente ahora como una luz se posa sobre tu cabeza. Comienza a relajarse. Comienza a pasar por tu frente. Tus ojos. Mejillas. Tu boca se afloja. Tu cuello pierde peso. Tus sombras, tus brazos, tus manos, tu ojo, no lo vas a más. Pecho se ilumina, es así. Tu espalda. Suavemente se relaja. Tu cintura. Tus caderas. Tus núcleos. Teodillas. 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 Todo tu cuerpo. Un estado relajado y profundo. que sientes en paz, que sientes que comienzas a morir, escuta este momento, suavemente comienzas a elevarte al cielo, sientes que vuelas, subiendo ahí, subiendo cada detalle, sientes la postura en tus pies, el aroma, su lugar de paz, tranquilidad, vibración de la más alta crística, parada, parada allí, en este momento, te desdoblas, ahora te tienes frente a ti, ahora te tienes frente a ti, suba tus ojos, tu rostro, eres tú, te observas, pones tu mano en el corazón, sientes tu esencia, tranquila, tranquila, vienes ahí enfrente para pedirte perdón, para aceptar todas las experiencias que has pasado, de alguna manera te culpaste, de alguna manera no entiendes, no aceptas, es el momento de preguntarte a ti mismo, es lo que tienes que perdonar, ¿por qué? Preguntarte, respondえて. Amén. Ahora, observando de afuera, entiendes que todo lo que pasó fue para llegar a ser quien eres y nada hiciste por mal. No tienes que perdonarte, solo aceptar cada cosa de ti. Y en este momento comienzas a sacar esas esencias de culpa, de sufrimiento desde el corazón al corazón, de ira, de no entendimiento y te perdonas, te abrazas. Abrázate ahora, ahora, abrázate, ahora. Decreta porque hoy decides perdonarte y llenarte de amor. Te dices que doy el regalo de liberarme de mi pasado, de olvidar, los daños, los agravios que me hicieron porque me perdonó con amor. Ahora elijo llevar la vida y dejar el pasado atrás, agradeciendo lo que fue lo que me hizo llegar aquí y ahora es maravilloso. y cada día me es más fácil perdonarme que acepto mis errores y me perdono para seguir adelante con mi misión. ya me importa lo que me he hecho porque he decidido olvidarme ahora mismo y por mi propio bien. Mi corazón se llena de amor y de comprensión por todo lo que me he ofendido. y la capacidad de perdonarme aumenta su máxima expresión que soy fuerte y ya no me ofendo porque me amo porque me amo. Siempre voy a encontrar una solución para amarme y mí en el todo. yo soy de amor y de perdón. Me perdono a mí mismo. Soy libre porque de hecho está. En un abrazo tuyo 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 y de perdón. Ya no hay nada que terminar, porque eres libre, porque como eres. Y ahora, hundidos en un abrazo de amor incondicional hacia ti mismo, empiezan a fundirse de vuelta en uno, en su pasión, en el perdón, sueltas. Y ahora es tiempo que tu potencial se expanda a su máxima expresión, porque no hay nada que perdonar. En el momento comienzas a elevarte del lugar donde estás, para despedir este perdón a toda la humanidad. Empiezas a elevarte y observas que todos tus hermanos se elevan contigo para formar una gran cadena de perdón y de aceptación. En el momento comienzas a elevar la tierra, la madre tierra ahora de lejos, enfocas en un punto, en el medio del mar. Es un triángulo de emociones negativas, de baja vibración, donde tiene que focalizar desde un rayo rosa desde su corazón. Este perdón, este perdón y esta aceptación, de perdón y esta aceptación, debemos de activar. Todos comienzan a unirse mano con mano alrededor de este cielo. Comienzan a lanzar esos rayos hacia el cielo. Ese portal de oscuridad, comienzan a desaparecer, cerrando las puertas, toda la ira, toda la manipulación, todo el odio, toda emoción negativa que existe en la madre tierra. Ya no es tiempo de esas vibraciones, comienzan a disiparse con el rayo rosa, en unión, observa como ese gran portal se comienza a cerrar. Cuando ustedes se miran, se alanda de amor, perdón, se presiona cada cosa, se cruza en su día a día, sanando información en el momento que llega, en el momento de aceptar al otro también, y de no juzgarlo, solo aceptarlo. Este gran portal se convierte ahora en rayo rosa, ese rayo rosa comienza, ese rayo rosa comienza, iluminar a cada ser y presenciar su vibración desde el amor. Siente este momento, siente este momento de perdón y de sorpresión. Siente este momento de perdón y de sorpresión. Estar libre de resenquimismo, ese rayo rosa, fijándote, como lo que eres. Eres todo, ese rayo, ese rayo. Bésimo, ese rayo. Siente este rayo. Esimo, ese rayo. Bendito. Esimo, ese rayo. Vesimo. 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 Vesimo, ese rayo. Amén. Amén. Amén.